No te grites en todo lo posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces estamos en su perfil La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy No vamos a tranquilizar los problemas de la vida La vida de tu vida elimina tu sonrisa Hay una enla y una enla de risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella, la herencia, todo recto hasta el amanecer Apérrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno, el A.S. Ojalá significa familia, familia, estar juntos siempre Que tu alma libre esté Que nunca es tarde para ser joven